Creo que esta temporada más que ninguna, lo estamos esperando realmente, fue una temporada bastante floja, entonces creo que las expectativas están puestas en este fin de semana y que se extienda un poquitito los primeros días de marzo, que a veces alguna gente se puede llegar a quedar hasta el otro fin de semana, esa es la expectativa realmente, ¿no? ¿Hay consultas? Mira, realmente sí, empezaron las consultas, sobre todo la gente amiga que tiene alojamiento y todo muy fuerte, en el barrio no tanto porque el carnaval se caracteriza porque la gente viene y realmente creo que es tan masivo que trata de no ser previsiva ni nada por el estilo, es gente que por lo general no es habitud de la costa, que se junta con los habitud de la costa. Evidentemente este fin de semana habrá un número muy importante de atractivos para que la gente venga, ¿no? Y además tiene una particularidad, será el fin de semana de 4 días que nos toca en esta época del año. Y totalmente, yo creo que la costa se preparó para esto, para que la gente venga, que la pase lindo, igualmente todos los balnearios, el sector playa está en punta en blanco esperando que la gente venga y disfrutarlo, y sobre todo también la gente de acá, de la costa, que puede venir hacia los balnearios con descuentos importantes, nosotros para todos aquellos de la costa tenemos un 20% en carpa para los que acrediten vivir en la costa. Eso es una de las cosas que marca, ¿no es cierto?, este compromiso con la localidad. Sí, totalmente, nosotros esperamos que vengan la gente de Buenos Aires o del interior del país para que la disfruten, pero también tenemos un objetivo muy claro que es tanto en la carpa como en el restaurante, que la gente de la costa venga a Aguas Verdes, que es un lugar como escaparse un poquitito, es una mini vacación a aquellas personas de San Bernardo, de Mar de Ajó o de Santa Teresita. Es cierto que una vez que lo conoce la gente recomienda. Sí, totalmente, tenemos un muy buen restaurante desde hace muchos años, con precios acomodados, y bueno, la playa de Aguas Verdes todo el mundo la conoce, y sobre todo nosotros los costeños, que realmente es muy linda.